Tropas del batallón de artillería de campaña 10 Santa Barba de la décima brigada blindada destruyeron 500 libras de marihuana. Los hechos se registraron en la vereda Volcancito, jurisdicción de Urumita, Guajira. Las autoridades aseguran que la marihuana correspondía al frente 59 de las FARC. La droga está evaluada en 100 millones de pesos y se encontraba lista para comercializar en el departamento de la Guajira y Cesar. Con las tropas militares concentradas en el páramo de la montaña son cinco las aprehensiones que las fuerzas públicas propinan a la producción de la distribución del narcotráfico. Según declaró el coronel David Leonardo Gómez Pulido, comandante del batallón Santa Bárbara, con esta acción se propina un duro golpe al frente 59 de las FARC inmerso en el narcotráfico como método para financiar sus actividades terroristas. Para la erradicación de esos negocios ilícitos, el general brigadier Adelmo Fajardo Hernández en la décima brigada blindada trabaja e invita a la ciudadanía a denunciar estos hechos.